...de residuos. Una delegación a la Diputación que convierte a la ciudad de Linares en la ciudad media de Andalucía, donde es más barata la recogida, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Tendremos que tener en cuenta que Linares supone que cuesta esa recogida y ese tratamiento de los residuos 39,50 euros por anualidad, mientras que la media andaluza de ciudades está en 88 euros por habitante. Por tanto, vemos que esta delegación conlleva una reducción importante en el coste de los servicios principales en materia de residuos sólidos. Así se desmontan también esos disparates que escuchábamos en boca de los concejales de Ciudadanos, porque realmente el único objetivo que ha perseguido esta formación es el acoso y derribo de las diputaciones, porque todos sabemos lo que dicen las diputaciones del catecismo de Albert Rivera. Señalar también que el informe técnico, el informe del jefe de servicios, de servicios municipales, claramente establece que la delegación a diputación cumple los principios de eficacia, eficiencia y economía. Eficacia y eficiencia que justifica en el informe técnico que presentó la diputación provincial y también en los 25 años de experiencia, los 25 años, estos últimos 25 años en los que la diputación ha venido prestando este servicio. Y en cuanto al principio de economía queda claramente justificado porque ahora al ayuntamiento le va a costar la recogida, tratamiento y demás servicios que ha encomendado 196.676 euros menos. Eso significa un ahorro importante, un ahorro que redunda en las arcas municipales. Es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de esta delegación de servicios, todos los municipios, todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén, los 97, han delegado en la diputación con mayor o menor intensidad servicios en materia de residuos. Esto posibilita una economía de escala, una economía de escala, posibilita que los costes sean más bajos y hace posible prestar un servicio de calidad a menor precio. Además de esto, decir que estas delegaciones que han hecho ya los 97 ayuntamientos facilita despejar el horizonte de las 600 familias que trabajan en Resurja. Como saben, Resurja es la nueva empresa mixta que finalmente, después de la contratación que llevó a cabo la diputación provincial, es la que va a prestar el servicio. Y como digo, estamos hablando de 600 familias, de 600 trabajadores y trabajadoras que ya ven cómo se despeja su horizonte laboral. De ellas, 86 familias son de Linares. En este proceso, 15 votos afirmativos, 15 votos a favor, 10 del PSOE y 5 de concejales que han sido capaces de anteponer los intereses de Linares frente a los intereses de su partido, pues han acabado con esas sin razones que venían mostrando tanto Ciudadanos como CILO. En el caso de Ciudadanos, hay que decir que engañaron, engañaron cuando dijeron que no tenían información, que se había esperado por parte del equipo de gobierno hasta el último momento y lo cierto es que no es así. Tal como expuse en el Pleno, lo que ocurrió realmente es que el día 10 de octubre fue citado su portavoz, el señor Elba, a la Junta General del Consorcio del Guadiel en Diputación Provincial. No asistió y en esa Junta General se dio información, se dio el estudio técnico económico, los concejales y alcaldes preguntaron todas las dudas, se dieron todas las explicaciones, pero, como digo, haciendo dejación de sus obligaciones, no acudió a ese consorcio, ni posteriormente, teniendo la citación, tampoco durante un periodo de tres meses, tampoco pidió ninguna información. Pero también es curioso que el señor Trujillo, lo que ayer le parecía blanco, hoy le parece negro. He recabado el acta del mes de julio del año 2000, donde este ayuntamiento adoptó el acuerdo de ampliar el servicio, la delegación que hacía la diputación, que en ese momento se llamaba encomienda, tanto en servicios a prestar como también en ampliación del tiempo. De modo que se ampliaba desde el año 2000 hasta 2017, la vigencia de esa encomienda. Pues bien, el señor Trujillo, como ustedes saben, en ese momento estaba en la corporación municipal, llevaba puesta la chaqueta del PEA, del Partido Andalucista, y en ese momento votó que sí. Cuando llegamos a 2017 y se ha puesto la chaqueta de Ciudadanos, entonces dice no a un mismo sistema. Por eso insisto en que no hay razones para esta negativa de Ciudadanos y que responde pues a esas directrices que se marcan en su partido en contra de las diputaciones provinciales. En cuanto a CILU, reseñar que creo que el representante de CILU todavía conduce con luz corta y se ha enrocado en el tema de la municipalización. Así decía que su programa electoral hablaba de municipalización de servicios. En este caso, pues también hay que decir que existe un informe técnico donde el jefe de servicios municipales, el jefe de servicios, se denomina insuficiencia de medios del ayuntamiento, donde se expone claramente que el ayuntamiento no cuenta con medios para la prestación de este tipo de servicios, porque son servicios muy especializados. Estamos hablando de recogida, de gestión, de eliminación, también de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hablamos de mantenimiento y de conservación de contenedores soterrados, de puntos limpios, también se contempla la derratización, asimismo la eliminación o el tratamiento de residuos industriales y las zonas jardinadas. Por tanto, servicios que requieren una especialización y hay que señalar que las plantas de tratamiento, que es el procedimiento más complejo que conlleva la recogida y gestión de los residuos, pues solamente existen plantas en la provincia que son de titularidad de la Diputación Provincial. Por tanto, no hay otra institución o otra entidad que pueda prestar ese servicio. En torno a este tema, también se habló del pago de los servicios en materia de residuos. Reseñé en el Pleno, y me parece que es importante destacarlo, que es la Diputación la que adelanta el pago para que la empresa, para que los 600 trabajadores cobren puntualmente. De modo que desde el mes de enero hasta el mes de junio, esos seis meses, se está anticipando por parte de la Diputación el dinero a la empresa, porque los ayuntamientos, y entre ellos el caso del Ayuntamiento de Linares, no se recauda el IBI hasta el mes de julio. Tanto el IBI como vehículos, que son los grandes impuestos, y es ese momento en el que se puede compensar. Pero este sistema, esta delegación que se hace a Diputación, permite que el Ayuntamiento no tenga que hacer el esfuerzo mensual de desembolsar dinero, sino que posibilita ese anticipo para el pago. Otra de las razones que hay que esgrimir para esa delegación es que estamos hablando de 42,6 millones de euros de inversiones para toda la provincia y que justifica la vigencia de este contrato. En definitiva, señalar que de nuevo Linares va a estar en un sistema consorciado, donde están todos los ayuntamientos de la provincia y donde, además de ello, pues son de todos los signos políticos. Eso muestra la bondad del sistema, porque garantiza la calidad del servicio, vivan donde vivan los ciudadanos, ya vivan en Linares o ya vivan en una aldea de Santiago Pontones. Entonces, con estas declaraciones, pues simplemente lo que pretendemos como equipo de gobierno es decir a la ciudadanía que se ha elegido el modelo que resulta más eficaz, más eficiente y también que desde el punto de vista económico es más rentable y que garantiza que estos servicios se sigan prestando con la máxima calidad. En la provincia está dividida en una serie de consorcios. Nosotros, Linares, está en el consorcio del Guadiel y está conformado por 16 municipios. Entonces, como explicaba antes, este sistema consorciado, cooperativo, lo que posibilita que entre todos se obtengan beneficios, se obtengan unos costes más bajos del servicio, pero ese principio de solidaridad no implica que Linares o que los ciudadanos de Linares paguen la basura del resto de municipios, sino que entre todos se conforma un sistema que posibilita, como digo, esa calidad y esos mejores servicios, esas mejores instalaciones, esos mejores equipamientos, vehículos, etcétera. Pero, claro, de ningún modo pagamos la basura de nadie. Lo que sí es cierto es que si Linares se hubiera salido de este modelo, pues sí que al resto de ayuntamientos hubiera repercutido negativamente, porque Linares tiene mucho peso y entonces hubiera significado que los precios para el resto de ayuntamientos se hubieran incrementado notablemente. Pero insisto en esos datos que he dado, que se pueden consultar, la página que ha hecho una empresa, ha hecho un estudio comparativo, un ranking de municipios a nivel de España. Yo me he centrado a nivel de Andalucía por el ámbito más cercano, donde se puede comprobar que cuando hablamos de ciudades medias, ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes, Linares en el año 2016 era la segunda más barata, pero actualmente con la nueva delegación se convierte en la más barata de Andalucía de esas ciudades medias. Ya os he dicho antes que hablamos de 39 euros con 50 céntimos anuales, lo que cuesta los servicios que son el grueso de la delegación, que es la recogida y el tratamiento. Esta empresa se llama Gobierto, y como digo, cualquier ciudadano que me esté escuchando después lo puede consultar para ver que estos datos son reales. Y ello avala que el trabajar unido hace que se optimicen los recursos. Y finalmente, de nuevo, se ha conseguido que la diputación aglutine a todos los ayuntamientos, porque, como he expresado en distintas ocasiones, la diputación no va a ganar dinero si se producen dividendos, que se producen porque la empresa no tiene déficit y durante estos 25 años ha sido una empresa rentable. La diputación lo que hace con ese dinero es invertirlo y, además, lo triplica. Si los dividendos, imaginemos que son en torno a 500.000 euros, fluctúan de un año a otro. Pero lo que hacemos es invertir más de un millón y medio de euros. Incluso cité en el Pleno el caso de la gestión de los residuos inertes, que es una demanda de los alcaldes y alcaldesas, porque muchos de ellos están en fiscalía por el vertido de residuos de la construcción, por parte de particulares. Pero, finalmente, la multa va al ayuntamiento y hemos hecho una inversión de más de 8 millones donde los ayuntamientos no han puesto ni un euro para hacer posible que este sistema funcione. Gracias. 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 Gracias.